Donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Hola amigos y amigas, somos un pingüino Envía Censor, oye por cierto, tú el... A ver, confiésate, el miércoles 21 de este mes, del mes de marzo, ¿qué vas a hacer? ¿Tenemos algo? Yo creo que sí, pero no tengo que ver la agenda, lo tengo ahí apuntado Ah, lo del sol, lo del sol Ah, sí, pero tenemos lo del sol Concierto de los 30 años de el fantástico disco El Balneario Sí, podéis venir, podéis escuchar, vamos a tocar el disco completo Y tocaremos también otras canciones, la de Eurovisión no Pero las buenas sí Reitérate en lo de todas las canciones, porque la gente dice ¿De verdad vais a tocar todas las canciones? Todas y cada una, las 12, sí Incluso puede que recuperemos un tema inédito que no llegó a salir en el disco Una buena idea Pues nada, nos vemos en el sol a las 21.30 Y el día 21 de marzo, miércoles Los fines de semana comienzan miércoles, jueves Nada lo mismo Venidos, venidos Se acrecienta mi odio a este mundo ingrato Aumenta mi pasión por el asesino Aumenta mi pasión por el asesino Aumenta mi pasión por el asesino